El límite son 800.000 pesos de ingreso. Se saca el Registro Social de Hogares, va a recibir el ingreso familiar de emergencia. Incríbanse, inscríbanse ahora, registrosocial.gov.cl Esta escena desconcertó y molestó a muchos por varias razones. Uno, porque para explicar el ingreso familiar de emergencia, el gobierno escogió como escenario a una de las comunas más ricas de Chile. Dos, porque en una actividad de gobierno el protagonismo lo asumió un candidato presidencial. Y tres, porque ese candidato Joaquín Lavín, la carta presidencial de Chile, vamos mejor posicionada en las encuestas, criticado por diversos hechos por el resto de los postulantes oficialistas. Cuando uno toma una mala decisión de hacer una pauta con un candidato presidencial en una comuna, a veces uno lo que le está diciendo es que es más importante eso que lo que le pasa cotidianamente a las personas. Como un error del gobierno lo calificó el independiente Sebastián Sitch, el candidato que desde hace días ha marcado diferencias con el alcalde de Las Condes. Esta es una comuna extremadamente simbólica para mostrar que hemos cambiado el ingreso familiar de emergencia para que sea universal y por lo tanto no hay otra razón. Pero Sitch no fue el único que apuntó contra Lavín. El abanderado de Evópolis, Ignacio Briones, acusó al candidato gremialista de buscar beneficios, algo propio de la vieja política, señaló. Es reflejo de lo que es Joaquín Lavín, es reflejo de una vieja política. Es pensar que sumarse a una actividad probablemente le trae una rentabilidad por aquí y por allá. Aquí no hay ninguna interpretación política. Soy alcalde y soy alcalde hasta el día 28 de junio. Nos interesa auténticamente que las personas de clase media se incluyan en el registro social de hogares. Eso es todo. Crítica de Briones en el lanzamiento de su equipo de campaña que liderará la ex revolución democrática Javiera Parada. Intensos días en Chile Vamos que algunos buscan calmar. Mario Desbordes, de hecho, fue quien llamó a la unidad del sector tras lanzar su propuesta en materia de pensiones que busca aprobar la reforma previsional impulsada por el gobierno. No nos rayemos la pintura. Yo creo que está muy mal lo que está haciendo Sebastián Sichel con esas críticas tan duras a Joaquín Lavín. Además, si es por cambiarse de tienda, Sebastián es que se ha cambiado ya de dos partidos. Ante las críticas por eventual intervencionismo electoral, Contraloría, ya recibió requerimientos para investigar la aparición de Lavín en la pauta de gobierno, una de ellas enviada por el candidato presidencial radical Carlos Maldonado. Un nuevo episodio que vuelve a tensar las relaciones entre los presidenciables de Chile Vamos que compiten por convertirse en el abanderado del sector. Ayer he citado pedir ayuda a la municipalidad.